Las medidas cuáles son, una pila de párrafos así que no entendí ni carajo, pero gracias a un vocero de la dictadura, míralo aquí, a este vocerito pichón de comunista de la dictadura, que puso en su perfil eso, a Sarito Manuel, dice, esencia de las medidas, oye como se alegra, a que tú veas lo que es, un come mierda MP3, o pro, un come mierda MP3 pro, esto es una Disman MP3, pucha pa' acá, dice, esencia de las nuevas medidas impuestas por el régimen, oh, te agrego eso para que no falte, Se acabaron las reventas de split y motorinas, eso viene, eso viene, olvídate de eso, o sea que a la dictadura no le gusta que el cubano se desarrolle, ya el cubano estaba probando la motorina, las cosas del capitalismo, y eso a la dictadura no le gusta, el desarrollo, la tecnología, la facilidad, ya estaba viendo que aquí trabajando tu familia te puede mandar una motorina y ellos, y los cubanos se preguntan, ¿por qué yo no puedo hacer esto aquí? Si es tan malo el imperialismo, y es tan buena la revolución, ¿por qué los que viven en el imperialismo me pueden mandar una motorina, y yo, y yo, el desgraciado, no puedo comprarme una aquí, si esto es tan bueno? La gente se da cuenta de eso, es una realidad, ¿eh o no es? Se da cuenta de eso, así que las motorinas y los split, que vienen del imperialismo malo, tipo que aquello es bueno, pero no hay de nada, cada día más hambre, más miseria y más de salud, más de salud, aquello, dice, se frustran el negrosio de los vendedores de dólares, los vendedores de dólares, está jodido, ya saben, ellos vienen por ahí, ellos quieren obtener y capturar toda la divisa, toda para ellos, porque como están con el pueblo, que están con hemorroides, están quedando fino, no tienen dinero, el Estados Unidos lo está apretando, ellos quieren capturar toda la divisa, es decir que cubanos que tienen fortunas en dólares, vayan pensando qué van a hacer, porque se va a poner cabrón la cosa. Ya como se alegra este desgraciado de todas esas cosas, el periodística este que le dieron la, era el mejor de la TV, porque revolucionó la habladera de mierda de la dictadura, cuba, capta, divisas necesarias para el desarrollo y la economía, y vamos por más, dice, y vamos por más, déjame yo calmarme, a veces que me dé un ataque encima, déjame un like, para relajarme, y dice el que van por más, por más que, por más miseria, por más necesidad, por más desalojo, por más mala educación, por más adoctrinamiento, por más vacunas que maten a los niños, por eso van por más. Y dice, Cuba obliga la inscripción de los ciclomotores eléctricos a partir del cuarto trimestre del 2019, el comunicado dice, los ciudadanos que sean dueños de ciclomotores, motorina eléctrica, están obligados a presentarse con el vehículo a efectuar una inscripción en correspondencia con su domicilio, en la fecha fijada en el cronograma, en la fecha fijada del cronograma de ejecución, apunta la resolución 35 del 2019 del Ministerio del Interior, es decir, que tienes que ir a inscribir tu motocicleta, ya tú sabes, antes tú puedes andar para aquí, para allá, para donde sea, sin inscripción, pero ahora tienes que inscribirla, quizás sea para utilizarla para el transporte. Esta herramienta del capitalismo, investada por el capitalismo, el imperialismo malo, funciona porque cuatro o cincos, no sé, buenos samaritanos, quizás sea por eso, vaya, voy a meterme en candela, quizás pues por eso, hace unos días atrás recuerden que unas personas decidieron, como tienen motos eléctricas, ayudar al transporte en Cuba, muy bien, muy bien, ellos son buenos samaritanos, a llevar a los niños a la escuela, a llevar a los estudiantes, a llevar a los que trabajaban, y casualmente, unos días después, un tiempo después sale esto, que todas las motorinas eléctricas tienen que inscribirla, para tener más control. Ustedes saben que la dictadura lo de ellos es tener control, 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 y quitarte las cosas. Ahora, vamos a ver cuando le inscriban, nos digo yo, ojalá que no pase, vaya, porque es difícil, que tú le hayas mandado una motorina a tu familiar en Cuba, y ahora vengan los HP a quitártela, así, ojalá que no pase, vaya. Pero vamos a ver, quizás, a lo mejor salen una que otra motorina, oye lo que te estoy diciendo, desde ahora, vaya, como cosa mía, cosas que se me meten en la cabeza, vaya, puede que salga una u otra motorina, para un general, o un jefe sector, o el primer secretario del partido, quién sabe, como ahora la cosa mala está con el combustible, veremos qué pasa, veremos qué pasa, quién sabe, digo yo, digo yo como cosa mía, ¿ok? Así que tengan cuidado la gente de la motorina, tengan sus papeles, tengan su recibo, tengan por donde los vialos, tengan toda la documentación de la motorina, porque esa gente siempre es lo mismo, cuando te ven que te desarrolla, cuando te ven mucho auge de algo, lo mismo sea de celular, que de motorina, y de un short, de un bloomer, de un canzoncillo, enseguida quieren inscribirla, enseguida quieren descomisártela, enseguida quieren hacer todo eso, con la motorina, bueno, hasta ahí donde yo sé, hasta ahora no había habido problema, pero como se han propagado mucho en Cuba, ahora ellos, seguro, ya le empieza a molestar, ¿no me entiendes? Tienen que inscribirla, que esto y lo otro. ¡Gracias!